Antes que nada, buenas tardes. Estamos con el diputado Nicolás Viera con algunos otros temas, pero con uno muy puntual, que reclamando que uno mismo cada vez que pasa pregunta, ¿qué pasará con esas viviendas así en Rosario ya terminadas? ¿Qué se está haciendo, diputado? ¿Cómo se soluciona? ¿Por qué no se entregan? ¿Qué se sabe? Bueno, Rulo, ¿cómo te va? Espero que anden todos bien, cuidándose como corresponde. Bueno, sí, la situación de las viviendas en Rosario, sobre todo esa torre nueva que está allí, la intersección de Boulevard Rodó y Carlos Milton Gará Otero, es realmente una intriga, ¿qué es lo que está sucediendo? Es una obra que la dejó casi al terminar el gobierno anterior del Frente Amplio, que este gobierno la terminó, o se terminó en este periodo de gobierno, y que por tanto son las autoridades del Ministerio de Vivienda quienes tienen que tomar la obra y entregársela a VPS, que es justamente el objetivo para quien está dirigido. Nosotros no tenemos información oficial, porque la múltiples cantidad de cartas, de correos electrónicos, de llamadas, de solicitudes a través de la Cámara de Diputados que hemos realizado, no hemos tenido respuesta. La información que obtuvimos, en buena medida, surge por parte del representante de los jubilados y pensionistas del BPS, Sisto Amaro, quien siempre se estaba moviendo y haciendo canalizar, de alguna forma, los reclamos que los jubilados tienen, ha informado a través de los medios de comunicación que existen algunas trabas burocráticas que impiden la entrega del edificio en sí, digamos, ¿no? Por lo que sabemos, y reitero esto oficialmente, falta que la empresa termine de entregar la obra, que el Ministerio de Vivienda, a través de una inspección que se tendrá que hacer, evalúe la obra y vea que cumple con todos los parámetros de seguridad y de calidad para recibir el edificio, y una vez que eso se concrete, BPS va a poder escriturar y, por tanto, comenzar a entregar los apartamentos a los destinatarios que son jubilados y pensionistas. Lo que nosotros sabemos, no tenemos claro de si fue por nuestro reclamo o qué sucedió, hace algunas semanas, BPS comenzó a contactar a alguna de las personas posibles beneficiadas en una lista que ya está armada desde hace un tiempo, para actualizar la información de sus datos. Seguramente eso haga, o por lo menos tenemos la esperanza, de que eso permita que se empiece a avanzar, de alguna forma, en la entrega, porque se acerca el invierno, los yuyos están más altos que yo, porque he ido y he visto que está en un estado bastante complejo en cuanto a la limpieza del exterior, están los apartamentos para estrenar, porque hasta calefones tienen puestos, digamos, hay un sistema de seguridad, una buena iluminación, es una obra muy buena y necesaria, teniendo en cuenta algunos datos que tomé para decirte, Rulo, que tienen que ver con un pedido de informes que yo hice al BPS el año pasado y que me lo respondieron en febrero de este año. Y allí surgen algunos datos que, de alguna forma, nos permiten conocer cuál es la situación que el Departamento de Colonia tiene respecto a las viviendas para jubilados y pensionistas. De la respuesta de ese pedido de informes que realicé, surgió que hay 183 personas inscriptas en BPS para acceder a una vivienda en 10 localidades diferentes del Departamento de Colonia. También en ese pedido de informes se nos da a conocer que en Colonia BPS tiene 340 viviendas ya ocupadas, de las cuales solamente 7 están vacías. Y si nosotros le sumamos que tenemos un edificio que va a pasar a pertenecer al Fondo Nacional de Vivienda una vez que el Ministerio de Vivienda tome esa obra y que en ese edificio hay 20 viviendas, es realmente importante y urge la entrega. Sabía, además, porque el propio pedido de informe así lo establece, que en BPS Rosario hay una lista de 26 personas que quieren acceder a las viviendas. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Ya se saben quiénes son? La demanda está... Bueno, sí, se saben quiénes son, yo no lo sé porque eso es información personal que solamente lo da BPS a los involucrados directos, pero la información que BPS me brindó es que en Rosario hay 26 personas esperando vivienda y por otro lado sabemos que hay 20 viviendas nuevas para entregar. Por lo tanto, esas 26 personas que forman parte de una lista de prelación que cumplen con las condiciones que BPS estima que se requieren para acceder a una vivienda, van a poder acceder a la vivienda una vez que estén disponibles los nuevos apartamentos. Entonces lo que tenemos que lograr es que el Ministerio de Vivienda termine todos los trámites que tiene que hacer para que una vez que BPS tome ese edificio pueda entregar las viviendas. ¿Y qué detalle grande hay? Porque teniendo en cuenta que aquí se entregó un jardín de infantes sin haberse terminado de fin de obra, pero después que se entregó el jardín de infantes siguieron trabajando. ¿Qué es lo que le falta para que la gente entre a habitarla? Porque casa cerrada es casa que se viene un poquito abajo, se descuida. ¿Qué es lo que falta gravemente para que no la entreguen? Bueno, es lo que no sabemos. Yo no sé si será permiso de bombero que alguien en todos estos meses que he preguntado me han planteado eso. Evidentemente, una vez que se realiza la finalización de obra y se procede a la entrega de parte de la empresa, eso no quiere decir que no se sigan haciendo mejoras, que el edificio permanece bajo garantía, pero que igualmente se puede seguir arreglando. Cuestiones, detalles totalmente aceptables y entendibles en una obra nueva como la que se va a inaugurar, digamos, ¿no? Pero es evidente lo que decís, Rulo, de que una casa cerrada comienza a devanecerse, aparecen las humedades, no se ventila bien, bueno, todas las situaciones que ya conocemos. Que no se te meta nadie adentro. Correcto. Totalmente evitar los vandalismos, porque algún aburrido puede pasar, tirar una piedra contra un vidrio y ya tenemos un problema. Entonces, bueno, todas esas situaciones evidentemente se podrían solucionar si esto llega a su fin y se entregan, que es lo que todos buscamos. Más allá de otras consideraciones que se puedan hacer, a mí realmente no me importa más que esos 20 apartamentos tengan su objetivo, que es que jubilado y pensionista que están necesitando, porque también me he contactado con algunos jubilados y pensionistas que sé que están en esa lista de VPS porque me lo han dicho, que están viviendo con sus hijos, con sus sobrinos. Hay una señora que está picando de casa en casa, cada dos o tres meses se muda para la casa de una amiga distinta porque no puede pagar un alquiler de 12.000 pesos porque gana 15, digamos. Entonces, todas esas situaciones que se dan normalmente se complejizan aún más en este contexto de pandemia con el invierno que está llegando y seguimos sin entender por qué no se ha determinado la entrega. Y es para una gente especial, ¿no? Es para gente mayor de edad, que tenga sus jubilaciones, que tiene el derecho hermoso de vivir en una casita nueva, en un lugar espectacular. Se tendría que agilizar eso, ¿no, Nico? Sí, vamos a seguir insistiendo, vamos a plantear el tema en la Comisión de Vivienda del Parlamento también para que, bueno, de alguna forma, a través de alguna vía, el Ministerio va a tener que darnos alguna respuesta porque, bueno, nos parece que es un fin absolutamente loable. ¿Esa obra es público-privada? ¿Cómo es la obra esa? No, es una obra que forma parte del Fondo de Vivienda con recursos del Ministerio que se otorgó a través de un llamado a una empresa privada. Nico, ¿cómo va el tema de las recolecciones de firmas? Teniendo en cuenta, bueno, plebiscito ha habido mucho. Plebiscito con pandemia es este. Plebiscito no, sí está bien, contra la LUC. Pro-referéndum, ¿cómo va eso? Bueno, acá en Colonia venimos bien. Es uno de los departamentos del interior que más firma ha recolectado. Es parte también del esfuerzo militante que se hace no solamente del Frente Amplio sino de todos los colectivos sociales y sindicales que respaldamos esta recolección pro-referéndum contra la LUC. Todos los fines de semana, de alguna forma u otra, en las diferentes ciudades se instalan mesitas que tratamos de que sean como máximo de dos compañeros juntando firma para cuidar la situación sanitaria. Eso ha permitido también que vecinos se acerquen a esas mesitas o nos piden que vayamos a sus casas y firmen de alguna forma más seguro, con menos contacto personal. Y bueno, es lo que hemos venido haciendo. Se ha recolectado a buen ritmo y esperamos poder llegar. Quedan poco menos de dos meses para poder cumplir con esta etapa y las dificultades que son así, digamos. Debe ser el único pro-referéndum que se intenta lograr en plena pandemia con las complicaciones que se generan. Pero bueno, estamos convencidos de que es un instrumento para que la sociedad toda pueda opinar a través de su voto, pero también a través del debate que necesariamente tiene que tener sobre una ley que modifica en el entorno de las 40 políticas públicas y que se hizo a través de un mecanismo que, si bien es constitucional, entendemos que no es el adecuado porque se discuten grandes temas del país en 45 días, como nos pasó a nosotros, sin la participación de la sociedad. Entonces, es eso, en definitiva, lo que buscamos y vamos a seguir adelante con esta recolección porque, bueno, también vemos que cada vez que avanzamos, se difunde, pasa el carrito en la calle o vemos alguna placa en internet, encontramos a un nuevo vecino, una nueva vecina que quiere sumarse y dejar su huella en la planilla. Porque yo no me acuerdo y por eso le pregunto, ¿siempre se tuvo que poner las huellas digitales cuando se firmaba o esto es nuevo? Capaz que yo lo hice, no me acuerdo. Sí, sí, siempre, siempre se tiene que poner, es un mecanismo establecido por la Constitución, regulado y reglamentado por la Corte Electoral y me acuerdo cuando se juntaba firma por ANCAP, por las empresas públicas, por ANTEL, en todos aquellos momentos se pone la huella digital porque, en definitiva, la Corte Electoral tiene como, digamos, tenemos tres posibilidades de corroborar que la persona sea la que escribe su número de credencial. Una es la huella digital, la otra es las vueltitas de la oreja, por eso nos sacan la foto de costado, porque no hay una oreja igual a otra persona, digamos, es muy parecido a lo de la huella digital, y otra es la firma. Entonces, bueno, no nos sacan fotos para saber la oreja, pero sí nos toman la huella, y la firma y la huella, si ambas coinciden, bueno, evidencia que esa persona tuvo el interés manifiesto de promover el recurso de referéndum. No me imagino haciendo así contra el papel. Pero bueno. Nico, algo muy lindo ocurrió ayer en Rosario, que es el lanzamiento de la presencia de Rosario con un nombre, con una identidad, convocando a que la gente se haga posesión de eso, de que se involucre y participe y convoque a esta marca Rosario que quiere nacer. Sí, es una iniciativa que yo celebro y saludo. Celebro porque es una iniciativa que desde hace mucho tiempo hemos venido intercambiando con las compañeras concejales de Frente Amplio en el municipio, tanto con Natalia Salaverri, como con Marínez Pérez y todo el equipo de concejales que forman parte de esa bancada del Frente Amplio. Pero más aún estoy contento de que el municipio de Rosario, con sus cinco miembros, tres del Partido Nacional, incluido el alcalde, y dos del Frente Amplio, hayan tomado esta iniciativa, que es una iniciativa pensando en la ciudad, pensando en su gente, pensando en cómo se puede desarrollar la ciudad desde esta marca de Rosario, que inevitablemente tenía que tener una rosa, y que busca justamente el desarrollo a mediano y largo plazo. Pensando en lo que nos une, que es la ciudad. Y yo creo que ahora, una vez que el municipio lo tomó, una vez que se va a conformar un trabajo precioso, que ya viene andando, pero que se va a fortalecer, no solamente desde el municipio, sino de la Universidad de la República, sino también a través de todas las organizaciones que piensan en el desarrollo de la ciudad, buscar que esta marca se fortalezca, que no solamente represente los productos propios, sino que también represente una forma de hacer cultura, que represente una identidad de historia, de naturaleza, de producción artesanal, de idiosincrasia en definitiva, que pongan a la ciudad en el concierto departamental y nacional, pensando justamente en cómo podemos seguir sumando para que a la ciudad le vaya mucho mejor. Así que, desde ese lugar, realmente el reconocimiento a todo el Consejo Municipal por hacer propia esta idea, y creo que una vez más estamos dando señales de madurez política, y no política partidaria, sino madurez política ciudadana, que es el momento de crisis lo que siempre nos falta. Así que desde ese lugar también creo que hoy Rosario dio un paso importantísimo, que es todo ganar, y que desde nosotros depende de cada uno de los vecinos que pisamos esta ciudad, que esto crezca y crezca como se merece el proyecto. Aparte, si bien hay cosas horribles de esta pandemia, creo que es un momento oportuno para que Rosario haga esto. Hay mucha gente que no sabe qué hacer en su casa. ¿Qué hago? Gente grande, gente chica, no saben qué hacer. Digo, bueno, che, mirá que hay esto, vamos a aportar lo que tenemos nosotros hace años acá, pero como nos íbamos al fútbol, como nos íbamos a los bailes, nunca nos sentamos a esta convocatoria, y creo que es un momento especial que estoy segurísimo que va a tener un éxito impresionante por el momento que se está viviendo que la gente se va a involucrar, y más de las otras partes del mundo, ¿no? Que pichoneros que están por ahí. Totalmente. Totalmente. Y además, Rosario ha tenido en estos últimos meses algunas otras cosas que también hablan mucho y muy bien de cómo podemos desarrollar pequeñas ideas y proyectos en una comunidad pequeña y a su vez poder pensar en algún momento en tomarlo como ejemplo. Por ejemplo, estamos, digo estamos porque yo como vecino también aporto, en pleno auge del reciclaje de plástico, hay un grupo de vecinos trabajando, yo, digamos, vinculo a Carolina Colazzi porque una... A la casa de ella fuimos. Ahí va, amiga de mucho tiempo y conozco su compromiso sobre esto, pero hay una cantidad de gente que la rodean y que trabajan mucho. Bueno, en mi casa hemos implementado el sistema de tratar de juntar los plásticos, las botellas, la etiqueta, las bolsitas, de acuerdo a lo que todos estos vecinos que están trabajando en el tema nos han enseñado a través de las redes sociales y todo, bueno, vamos clasificando, ahora estamos en la etapa de hacer esos ladrillos ecológicos que es meter todos los plásticos que no se pueden tirar al contenedor porque si no seguimos contaminando, nos mandamos dentro de la botella, bueno, tiramos la botella en los contenedores amarillos que es donde está destinado ese reciclaje, así que bueno, todo ese tipo de cosas que podemos hacer, yo creo que es aquella frase muy conocida que gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo y bueno, es desde nuestro lugar que también podemos aportar a una mejor sociedad y creo que esos ejemplos como hay otros en otras ciudades vecinas también ayudan a poder pensar un nuevo futuro diferente y que bueno, de alguna forma contribuya a mejorar la sociedad. Y yo creo que el empoderamiento de la ciudad, de tu trabajo, de lo que fuera, hace que se crezca, yo creo que está muy bueno, aparte, mensaje para la agudizada, ¿no? que yo fui y cuando fui la vez pasada a la casa de la señora Colasi, había una barra linda allí trabajando y yo creo que eso está muy bueno, así que felicitaciones por la iniciativa y bueno, y que le prenden para adelante siempre. Así que bueno, Nico, gracias por recibirnos, sé que andan en la carrera y... tenés muchos libros atrás, ¿lo leés? Estos ya están leídos, sí. Voy acumulando, mirá, en realidad, los que están, estos, acá, son los nuevos, son los que me han ido regalando, los que he ido comprando y los otros que ya están ordenaditos, ya están, ya están leídos, sí. Le voy a preguntar por alguien que usted conoce mucho, ¿cómo está la salud del PP? ¿Cómo anda el PP? Bueno, bien, después de la espina de pescado, este, se recuperó rápidamente, bueno, él es una persona, un paciente de riesgo, digamos, para la pandemia, porque además no se puede vacunar, porque tiene un problema inmunológico, que eso lo, lo limita, pero bueno, no deja de, de pensar, de estudiar, y de hablar, sobre todo, en los segmentos de radio que tiene, y comunicarse, que es lo mejor que sabe hacer, y creo que bueno, también en momentos complejos, este, las grandes personalidades de nuestro país, no importando ya las banderas, siempre tienen algo para aportar, y desde luego que Pepe, lo hace y con creces, ¿no? Muchas gracias Nico, un abrazo grandote a la barra por ahí. Gracias a ustedes, un saludo a la familia, como siempre Rulo, y a todos los lacasinos que nos siguen, nos escuchan, y como siempre un gusto conversar contigo. Un abrazo Nico.